Las grandes batallas de la guerra civil española. Octubre de 1937. Se cumple un año y medio de guerra civil. El avance nacional es imparable. Dominan ya más de la mitad del territorio español. Las tropas de Franco dan por finalizada la campaña del norte, ocupando los últimos territorios asturianos y enlazando con las tropas de Galicia. En adelante las tropas nacionales que han participado en el norte podrán desplazarse a otros puntos de España para combatir en otros frentes. A ellas se les unen curtidos soldados gallegos, reclutas asturianos y exsoldados de la República. El Estado Mayor de Franco se reúne para preparar una nueva ofensiva sobre Madrid y acabar con la resistencia de la capital. La República debe reaccionar urgentemente. El general Vicente Rojo planifica una nueva ofensiva en el frente del Bajo Aragón. Derrotado en el norte, concentrará sus fuerzas en Teruel para frenar la ofensiva nacional sobre Madrid. Teruel. La batalla del frío. En noviembre de 1937, el Ejército Nacional concentra 12 divisiones en la provincia de Soria con un objetivo. La ofensiva definitiva sobre Madrid. A su vez el alto mando republicano debe planificar una nueva maniobra de distracción, esta vez en la ciudad de Teruel. De esta manera, los nacionales tendrán que emplear en otro lugar las fuerzas preparadas para atacar Madrid. El anarquista Ciprián Homera se infiltra en las líneas enemigas y descubre a tiempo las maniobras nacionales de ataque. Con esa información, el Estado Mayor Republicano planea para diciembre un ataque envolvente sobre Teruel. La ciudad es una capital de provincias pequeña y sin apenas valor estratégico, situada en el extremo sur del frente aragonés. Las fuerzas nacionales que la defienden son escasas. Teruel se encuentra a modo de cuña en territorio republicano, por lo que es fácil de atacar y envolver. El general Franco, una vez más, acepta el envite. La batalla del frío. La lucha por Teruel ha comenzado. El general Vicente Rojo da la siguiente orden a todas las unidades. Los combatientes deberán tener presente que los momentos son trascendentales, que necesitamos una victoria resonante a toda costa. Franco abandona la ofensiva sobre Madrid y acude a recuperar la plaza de Teruel. Miércoles 15 de diciembre de 1937. Más de 100.000 soldados republicanos avanzan hacia la ciudad. Comienza un ataque combinado de las mejores fuerzas republicanas con el objetivo de cercar y tomar la plaza. El alto mando republicano cuenta con el ejército de Levante al mando del general Hernández Sarabia, dividido en tres cuerpos de ejército. Ese día empieza una batalla terrible que va a durar más de dos meses. A las miles de bajas causadas por el combate, la sed y el hambre, se le sumarán las producidas por un elemento tan asesino como las balas. El frío. Los soldados de ambos bandos no están pertrechados para el duro invierno que se avecina. La undécima división de Lister recorre decenas de kilómetros a través de los altos de Celadas, para cortar la carretera que une Teruel con Zaragoza. A su retaguardia, la 25 División completa el cerco de la ciudad con el apoyo de otras divisiones, entre las que destaca la 40 de Carabineros que dirige el Teniente Coronel Nieto. La embestida republicana consigue en la primera jornada cortar el estrecho pasillo que une Teruel con el resto del territorio nacional. El 16 de diciembre, el fuerte temporal de nieve y viento se intensifica y dificulta las operaciones programadas por el alto mando republicano. Los nuevos reclutas conservan sus ropas de paisano y casi 2.000 soldados acuden al combate desprovistos de manta, capote o cualquier prenda de abrigo. Fuera, en pleno páramo, duermen al raso tumbado sobre la fría tierra. Sin mantas ni calzado adecuado soportan las bajas temperaturas del invierno aragonés, que llega a alcanzar los 30 grados bajo cero. La ciudad de los amantes está ocupada por 4.000 hombres, la mitad civiles armados. A su mando está el coronel nacional Ray Dadgur, que viendo la gravedad de la situación, manda un telegrama a sus superiores. Atacado por todos los frentes, se resiste. Moral elevada, no obstante, precisa urgente socorro. Las noticias del avance republicano sobre Teruel alertan al bando nacional, que renuncia a su plan ofensivo sobre Madrid para acudir en auxilio de la ciudad sitiada. Los defensores de Teruel abandonan las alturas de la muela y se hacen fuertes dentro de la ciudad. El 19 de diciembre, las fuerzas republicanas toman la muela y el puerto del Escandón, cerrando el cerco a la pequeña ciudad. Aunque el avance es menor y solo alcanzan los alrededores de Teruel, se van tomando posiciones para el asalto definitivo. La ciudad está cada vez más cerca de ser conquistada. En su interior, los defensores reducen las guardias nocturnas a 15 minutos para evitar morir congelados. La batalla se traslada entonces al cielo turolense. El general Hidalgo de Cisneros, jefe de las fuerzas aéreas republicanas, ordena trasladar cientos de aviones al frente aragonés, donde se suceden durísimos combates aéreos. A pesar de que los medios de comunicación de la España republicana difunden la ocupación de Teruel, los atacantes solo han logrado infiltrarse en los barrios periféricos. Los defensores nacionales se han hecho fuertes en dos puntos, el seminario y la comandancia. Ante la gravedad de los acontecimientos, Franco manda a movilizar tropas para presentar batalla a los republicanos. Miles de soldados nacionales son enviados al frente turolense. El 22 de diciembre los combates son ya en el centro de la ciudad y cuerpo a cuerpo. Atacantes y defensores de la plaza se enfrentan cara a cara, en las estrechas calles, en las esquinas, de una habitación a otra. Mientras tanto la población civil se esconde aterrorizada en los sótaros. Los generales Aranda y Varela inician un contraataque con el apoyo de la Legión Cóndor. La contraofensiva consigue romper el frente en la muela, pero la terrible ventisca y la llegada de refuerzos de las brigadas internacionales frenan su avance. Las tropas nacionales se estrellan contra las líneas republicanas que cercan la ciudad y pugnan por entrar en ella. El alto mando nacional refuerza los dos cuerpos de ejército situados a las afueras de Teruel con más divisiones. Pero Teruel ya se encuentra sitiado. Mientras el enemigo avanza, el comandante nacional, rey Darkur, procede a trincherarse en los dos bloques de edificios situados al oeste de la ciudad, sobre el barranco del Turia. El de la comandancia militar, bajo su autoridad, y el del seminario, cuya resistencia encabeza el coronel Barba. El día de Navidad, el general Rojo, creyendo tener la batalla resuelta, da permiso a las tropas que han combatido, ordenando la llegada de tropas de refresco. El relevo se produce el 27 de diciembre, coincidiendo con una contraofensiva de las mejores unidades nacionales. La División 11 de Lister, que se encuentra de permiso, tiene que dar media vuelta y volver al campo de batalla para enfrentarse con la 62 División Nacional. El primer gran error de la ofensiva republicana sobre Teruel. El 27 de diciembre, Teruel es una ciudad fantasma. Fuertes explosiones preceden a la caída de algunos edificios sobre multitud de militares y civiles. Más de 4.000 civiles se encuentran atrapados en Teruel. Debido a las condiciones climatológicas adversas, la contraofensiva nacional no comienza hasta el 29 de diciembre. El general Dávila manda un mensaje de apoyo. Vuestra liberación es cuestión de horas. Resistid, que llegamos. Ordena a los generales Varela y Aranda que avancen, lanzando ese día el primer gran ataque que culmina con la toma de la muela y deja el campo libre para entrar en la ciudad y liberar a los sitiados. Ese día se produce el esperado choque entre los dos ejércitos a las puertas de Teruel. La superioridad en artillería de los nacionales con más de 500 piezas es manifiesta. Además, su poderosa aviación no tarda en desequilibrar la balanza a su favor. El alto mando nacional decide movilizar el cuerpo de ejército marroquí bajo el mando del general Yahweh. Dentro de la ciudad sigue la voladura de edificios para acabar de una vez por todas con la resistencia nacional. Una mina estalla dentro del reducto de la comandancia y destruye todos los aparatos de radio, dejándola incomunicada con el seminario, el otro foco de resistencia. El 31 de diciembre, más conocido como la noche triste turolense, no hay nadie defendiendo la plaza. Por varias horas, Teruel no fue de nadie. La noche del 31 de diciembre cae la nevada más grande del siglo. Las temperaturas vuelven a caer a los 20 grados bajo cero, paralizando de nuevo las operaciones. Entonces sucede algo insólito. Algunas brigadas republicanas que se encuentran combatiendo dentro de Teruel abandonan sus posiciones. Los sitiados, pensando que es una artimaña del enemigo, no salen para ocuparla. Varios batallones de la primera de Navarra llegan a los arrabales de la ciudad, pero sin saber que las tropas republicanas ya no están en Teruel, no avanzan más. La undécima división de Lister abandona la plaza y se niega a volver unas horas después de ser relevada. El alto mando republicano reacciona y ordena a sus hombres que vuelvan a sus posiciones dentro de la ciudad. Teruel da la bienvenida al año 1938 en silencio, bajo un metro de nieve y a 20 grados bajo cero. El avance nacional es prácticamente imposible. El 2 de enero de 1938 se registra una mejoría meteorológica y el ejército republicano recupera algunas posiciones en la muela. El general Rojo no está dispuesto a que se repita el episodio del Alcázar de Toledo. Ordena la voladura de la comandancia y el seminario, últimos reductos nacionales. En la comandancia estallan dos minas, abriendo una enorme grieta y permitiendo a las tropas republicanas entrar en el edificio. Comienza entonces la lucha cuerpo a cuerpo. Los soldados nacionales que ocupan los pisos inferiores disparan hacia arriba, mientras que los soldados republicanos, apostados en pisos superiores, lo hacen hacia abajo, lanzando granadas al vacío. Llegan dos brigadas internacionales de refuerzo. Y en los dos focos de resistencia, aunque la situación es crítica, de rendición ni hablar. El 5 de enero continúa la progresión nacional sobre la muela, un alto que domina la ciudad de Teruel. Mientras tanto, las tropas del general Aranda fracasan intentando conquistar el cementerio de la ciudad. Las tropas nacionales no consiguen entrar en Teruel y los sitiados no pueden aguantar más el asedio. El 5 de enero continúa la ciudad de Teruel. El coronel Rey d'Arcourt, parapetado en la comandancia, comunica. No podemos resistir más. Si mañana no llegáis hasta nosotros, nos rendiremos al enemigo. Después de una agonía insostenible, el coronel rinde la comandancia al mediodía del 7 de enero. El largo asedio, el intenso frío y las bajas sufridas hacen que aquella defensa no se pueda juzgar a la ligera. La actuación fue heroica. El seminario, defendido por el coronel Barba, se rinde al día siguiente, el último foco nacional de Teruel. La república toma Teruel por segunda vez en una semana. La primera y única capital de provincias que logra conquistar. Pero no será por mucho tiempo. El espacio en la guerra es un acordeón. Va y viene. La conquista de Teruel es un reflejo de la cada vez más eficaz máquina bélica republicana. La propaganda de la guerra festeja y comunica por todo lo alto la gran victoria republicana. Después de las maniobras de Brunete y Belchite, Teruel ha sido la presentación del nuevo ejército popular de la república. Los republicanos dominan la ciudad, pero ello significa que ahora se han convertido en sitiados y los nacionales en sitiadores. La población civil es evacuada después de casi un mes de agonía. Mujeres, ancianos y niños salen del infierno de hambre, frío y muerte que ha sido Teruel. El alto mando nacional sabe que la lucha por Teruel no ha hecho más que empezar. Ha de ser reconquistado a cualquier precio. Franco ordena al general Dávila reorganizar el ejército de operaciones que queda configurado por tres cuerpos de ejército. El de Galicia del general Aranda. El de Castilla del general Varela. Y el marroquí del general Yahweh. En total, 13 divisiones nacionales y, como reserva, la Quinta de Navarra y la Caballería del general Monasterio. La 46 División Republicana del Campesino se despliega en las cercanías de Teruel. Las tropas de Franco están preparadas para comenzar la contraofensiva sobre Teruel. El terreno elegido para el avance nacional es el río Alfambra. Pero los puestos defensivos republicanos se basan en kilómetros y kilómetros de trinchera protegidos por nidos de ametralladoras. El 17 de enero los nacionales se lanzan en una carga infernal a la toma de las alturas de las celadas y el muletón. Posiciones clave para acercar Teruel. El 19 de enero los republicanos pierden el muletón. El avance nacional comienza a ser imparable. Ante la contraofensiva nacional, el general Rojo reorganiza de nuevo las fuerzas republicanas. Los nacionales deciden el 5 de febrero lanzar un ataque en dirección al río Alfambra, al norte de Teruel, rompiendo el frente republicano. La batalla de la Alfambra será la última carga de caballería de la historia bélica. La división de caballería la componen 3.000 jinetes en 23 escuadrones de sables y 6 de ametralladoras. Está comandada por el general Monasterio. Y entonces vino una quijotesca batalla entre tanques y jinetes. A pesar de los esfuerzos del alto mando republicano por reconstruir el frente de resistencia, el 7 de febrero el ejército nacional ocupa toda la margen del río Alfambra. Las fuerzas nacionales se encuentran en una posición envidiable respecto a su adversario y planean el ataque sobre la ciudad. Ese mismo día, desde el aire, a las 3 de la tarde, empiezan a salir aviones de ambas partes. Se contabilizan más de 22 en lucha. La mayoría de los que caían en combate lo hacían envueltos en llamas. El 17 de febrero, las fuerzas nacionales consiguen rebasar el río Alfambra y dominar todos los altos que rodean Teruel. El campesino es designado por las autoridades republicanas para defender la ciudad. El avance sobre la ciudad es implacable y las fuerzas del general Rojo van a quedar cercadas en Teruel. Ya son 16 divisiones nacionales dispuestas a atacar en dirección a Campillo, Concud y Teruel con el objetivo de acabar con la resistencia republicana dentro de la ciudad. El 20 de febrero, el vertiginoso avance provoca la pérdida de las comunicaciones con el interior de la ciudad, donde se encuentra el campesino y sus hombres de la 46 división republicana. Hernández Sarabia da la orden de retirada a las tropas que defienden la segunda línea de frente. Desde el observatorio, el campesino vigila la retirada de la infantería que protege el cerco de la ciudad. Esta decisión significa el abandono republicano de Teruel. Y el cerco sobre la ciudad se va cerrando. Las primeras tropas nacionales han cruzado el río Turia por el puente del ferrocarril y toman las barriadas del norte de la ciudad. Otras alcanzan las carreteras de acceso a Teruel. El cerco queda casi completado mientras algunas unidades nacionales entran ya en la ciudad. En la plaza de Torico reina la confusión. Los heridos se amontonan a la espera de ser evacuados. Nadie sabe a ciencia cierta si Teruel ha sido ya acercado. Pero lo que sí se sabe es que la cadena de abastecimiento de munición ha dejado de servir a las unidades. Todo soldado veterano sabe que cuando esto ocurre, el fin está próximo. Malo que no se evacúe a los heridos, pero estremecedor que no llegue la munición. La toma de la ciudad por las tropas de Franco es inminente. El piloto nacional, capitán Naya, acude el 21 de febrero junto a su escuadrilla a los cielos turolenses para participar en la batalla aérea sobre Escandón. Después de varias horas de intensos combates, un caza enemigo le ametralla por la cola. Su monoplano se estrella sobre el pico Coronillas. Los republicanos se hacen con su cadáver y lo muestran como un trofeo. El campesino, que resiste en el interior de la ciudad, reúne a sus hombres y decide abandonar la plaza. Deja a los heridos y rompe el cerco de la Vega del Turia. Logra pasar en condiciones terribles a territorio republicano. El 22 de febrero los nacionales entran en la ciudad. Teruel la ha caído. La toma de la ciudad no provoca la exaltación e entusiasmo de los combatientes nacionales al contemplar los tristes restos de una pequeña ciudad de provincias. Muda entre el intenso frío, los escombros y los muertos esparcidos por las calles. Al entrar aquella penosa tarde en Teruel, la ciudad en su descarnada realidad cae pesadamente en el ánimo de los soldados, pues toda la tristeza, la sangre, los muertos y las derrotas allí consumadas se ofrecen a la vista de los soldados. El seminario, el gobierno militar y otros edificios robustos no son más que fríos esqueletos de una pequeña ciudad que por unos días lo fue todo para la república. A pesar de todo, las tropas nacionales celebran la victoria y el fin de la batalla. Españoles, Terueles ya de España. ¡Viva España! ¡Viva el Generalísimo! La bandera roja igualda de los nacionales vuelve a ondear en las alturas de Teruel. Los escombros llegan a alcanzar 2 y 3 metros de altura impidiendo el paso por sus calles. Únicamente se mantiene en pie la Torre de San Martín, mellada por los cañonazos. El resto del centro urbano, la catedral, el convento de Santa Clara y el seminario no son más que gigantescas montañas de cascotes y ladrillos. En las calles de Teruel se mezclan las boinas de los requetés con las camisas azules de los falangistas y los gorros cuarteleros de los soldados. Todas las tropas que han participado en la reconquista de Teruel se concentran en las inmediaciones de la catedral para rezar un tedeum. En la plaza del Torico, auténtico corazón de la ciudad, se coloca un cartel de Franco y se comienza la eliminación de símbolos y propaganda republicana. La prensa nacional se hace eco de la victoria. La ciudad vuelve a territorio franquista. Teruel ha sido una batalla de desgaste, prolongando la guerra, los sufrimientos y la agonía. A los heridos se unen multitud de enfermos, víctimas de la humedad y el frío. Las mujeres turolenses vuelven a sus casas y son testigos mudos de la violencia de los hombres para con los hombres. La entrada nacional en Teruel certifica el fin de una batalla en la que durante más de dos meses han muerto, han caído o han sido apresados más de 90.000 soldados de uno y otro bando. 14.500 combatientes republicanos han sido hechos prisioneros. Teruel, la amarga derrota republicana y la triste victoria nacional. Teruel, la amarga derrota republicana y la triste victoria nacional. Teruel, la amarga derrota republicana y la triste victoria nacional. ¡Gracias por ver el video!